Es una de las panificadoras más grandes del mundo. El grupo Bimbo, su panita dulce, recibió la semana pasada la aprobación del Departamento de Justicia de Estados Unidos para la compra del negocio de panificación de Saralí. José Manuel Martínez de cnnexpansion.com se extiende más en los detalles. En cincuenta mil rutas que distribuirán los productos fabricados en ciento cincuenta y cinco plantas que operan más de ciento veinticinco mil empleados. De esta forma, los ingresos consolidados de la firma mexicana pasarán de nueve mil setecientos cincuenta a doce mil trescientos treinta millones de dólares anuales. Estados Unidos será ahora el mayor mercado de Bimbo al aumentar su participación de treinta y nueve a cuarenta y ocho por ciento y México el segundo con treinta y ocho por ciento. El resto se reparte en América Latina, Europa y Asia. La empresa informó además que invertirá unos mil millones de dólares durante los próximos cinco años en la apertura de plantas y mejoras en las operaciones en Estados Unidos. Más información de grandes empresas, negocios y finanzas en el portal CNN Expansión. Bueno, vamos a profundizar en lo que implica las implicaciones que tienen todas estas operaciones para el crecimiento y los negocios de Bimbo a nivel mundial y los retos que se presentan ahora y en el futuro. Tenemos la oportunidad de hablar aquí en nuestros estudios en Atlanta con el director general del grupo Bimbo, Daniel Servirje. Daniel, gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por todos estos negocios concretados. La pregunta, ¿cuándo les da el visto bueno ya el Departamento de Justicia de Estados Unidos? ¿Cuándo concretan ya la operación? Gaby, pues muy buenas noches. Realmente la transacción se anunció hace ya casi un año y la semana pasada se llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia y esperamos en las próximas dos semanas hacer el cierre de la operación. Y pasará esto también por una autorización de un juez, pero ya podremos hacer el cierre de la operación en un par de semanas. Daniel, bienvenido. Gracias por darnos de su tiempo. Daniel, hay una cuestión del tema de la deuda de Bimbo. Voy a usar un reporte que hizo Muris. No bajó la calificación, la mantuvo estable con esta unión, con esta compra. Pero en el 2007, por ejemplo, la deuda en comparación a las ganancias antes de quitar los impuestos, el interés, la depreciación y la acumulación, subió de uno, el coeficiente de uno subió a tres. O sea, ha ido incrementando la deuda de Bimbo. También si lo comparas con el tema del interés, el EBITDA, que le dicen en inglés, lo comparas con el interés, se ve claramente que ha subido el costo de interés en la compañía. Una de las preocupaciones que tiene Muris es que pudiera, está hablando de una de que pudiera, no es que lo va a hacer, pero pudiera bajar la calificación. Y una de las preocupaciones es que se mantenga ese coeficiente de tres, o sea, la deuda en comparación a EBITDA, se mantenga en tres por mucho tiempo. No es una preocupación que tienen ustedes en el caso, desde el punto de vista de la fortaleza financiera y el control de costos en la compañía. Javier, en realidad lo que está ocurriendo aquí es que la empresa ha cambiado mucho su tamaño y la composición de sus ingresos y de sus utilidades. En este sentido, aunque hoy tenemos un apalancamiento mayor al que teníamos previo a la crisis del 2008-2009, los flujos que estamos recibiendo son flujos que provienen en una mayor proporción de los Estados Unidos, anteriormente eran fundamentalmente de México, y también la cobertura que tenemos hoy a nuestros pasivos es una cobertura que está más balanceada. De hecho, después de la adquisición que hicimos en el 2009, que fue muy importante en los Estados Unidos, hemos logrado disminuir nuestro endeudamiento, y hoy, aunque tenemos otra vez con estas adquisiciones un ligero incremento, estamos muy confiados en que la posición de la empresa es muy sólida, y así también lo reiteran las empresas calificadoras. Que por cierto, debemos hablar del mercado estadounidense en esta nueva composición de los ingresos, Daniel, y la pregunta es, en medio de este bajón económico, no solo en el mercado estadounidense, estamos hablando también del caso europeo. ¿Cuáles son las previsiones que ustedes hacen en el primer año en esta nueva combinación? Bueno, evidentemente que en el caso de los Estados Unidos, ya hoy tenemos un negocio importante, sólido, pero la nueva cobertura que vamos a tener con la adquisición de Sarali nos va a permitir tener ya realmente un alcance nacional en la distribución de todos estos productos de los que teníamos y de los que vamos a incorporar con la adquisición, y visualizamos también estrategias de sinergia a los siguientes tres años. En el caso europeo, es nuestra primera entrada formal, aunque estamos en esencia comprando a una empresa que tiene el mismo nombre nuestro, Bimbo España y Bimbo Portugal, pero no tenemos otras operaciones en la península, y de entrada lo que vamos a hacer es básicamente tomar la operación que ya está allá existente. Daniel, los puntos fuertes que tiene la empresa, escala y hay diversificación, también la fuerza de la marca, yo decía Bimbo el panita dulce, porque en Puerto Rico Bimbo para nosotros es el panita dulce, y yo soy un fanático de la galleta Bimbo. El crecimiento potencial es otra cosa positiva, la distribución y el poder de compra es positivo. Donde hay puntos de cuestionamiento son en la eficiencia de costos y en el profitability, o sea, en la ganancia. La pregunta que uno se hace en un negocio es que cada vez el margen de ganancia disminuye. Si no se controlan los costos y se incrementa el nivel de deuda, menos ganancia van a tener los inversionistas de Bimbo. La pregunta es, ¿qué está haciendo la empresa para controlar los costos? Bueno, creo que realmente tenemos hoy una posición que es una posición sólida, que hemos construido a lo largo de muchos años en México, y que más recientemente se ha dado en Estados Unidos. En ese sentido, déjame comentarte Javier, que hemos pasado en la industria de alimentos, no solo en nuestra empresa, por una alta volatilidad con un incremento importante en los precios de los commodities. Tardamos un poco de tiempo en reflejar estos costos crecientes a nuestros clientes y consumidores, y esto nos lleva a veces a una disminución de las utilidades. Este fue el caso en los primeros nueve meses del incremento de los precios, pero hoy tenemos una posición con la que nos sentimos conformes. Quiero también comentarte que la naturaleza de nuestro negocio es, en ese sentido, un poco diferente a otras industrias de alimentos. Nosotros somos una empresa muy, muy orientada a la distribución en directo, a llevar, porque son productos de corta vida, nuestros productos a los clientes en el último punto de venta, y en ese sentido, la estructura de costos se orienta mucho a tener costos fijos, altos, que son muy buenos y funcionan muy bien cuando tienes una suficiente escala y un volumen de ventas por ruta, por tienda, muy positivos. Y esto es lo que estamos alcanzando en Estados Unidos y la otra adquisición que también recientemente hicimos en Argentina. O sea, por eso es la expansión. Los costos los mantenemos fijos, pero como queremos generar más ganancias, por eso tenemos que hacer una economía de escala, tenemos que expandirnos de diferentes partes y por eso es que viene Saralí. Exactamente, Javier. Que de hecho lo habían ya anticipado desde tiempo atrás varias de las calificadoras de riesgo. No quiero desaprovechar la oportunidad para entender los factores de los insumos. Seguimos en el tema de los costos, pero en particular el caso del trigo, etcétera. ¿Cuáles son las estrategias que estarán utilizando en el próximo año? ¿Cuáles son las previsiones que tienen ustedes en esos componentes, en el costo? Bueno, es muy difícil asegurar que vamos a tener un precio muy claro. Lo que sí te puedo decir es que tenemos una política de compra de futuros con la que determinamos, aseguramos visibilidad de nuestros costos. Ya si van a estar los precios de los commodities abajo o arriba, esto no lo podemos determinar. Oye, Daniel, pero la pregunta que me hago yo disminuyó. ¿Ha aumentado el consumo de pan en Estados Unidos, en México? ¿Cuál es la tendencia? Bueno, yo diría que es más bien consumos per cápita estables. Es el pan, es un consumo de necesidad, de primera necesidad. Y en ese sentido, pues estamos conscientes y también tranquilos de que estamos en una industria que va a estar demandada por nuestros clientes y por los consumidores. No quiere decir que no tengamos que estar muy atentos a los cambios en los hábitos de los consumidores. Daniel, señores, el director general del Grupo Bimbo, y como yo digo, su carita dulce. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniel. Gracias.